Si no, te saco otro tema de la galera ya, ¿eh? Bueno, me parece que voy a sacar otro tema de la galera. Ah, no, ahí de fondo escucho un hilito. ¿Estás ahí, Victoria? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Me están pidiendo que suba un poquito la cámara para poder verla. Creo que es por eso que no la están... No le vemos la cara, le vemos el cuello, me están informando en este momento. Ahí va queriendo. Bueno. Estamos todos acostumbrándonos, ¿no? Sí, la verdad. Yo cuando hago las videollamadas con mis papás, los chicos se divierten muchísimo porque tenemos unos planos de las fosas nasales que son divinos. ¿Estás en la fábrica en este momento, Victoria? Sí, sí, sí. Ahora estoy en mi oficina, pero tengo acá el taller acá al ladito. Muy bien. La mesa de corte. ¿Es Polichico el apellido? Si estuviéramos en Italia. Policiccio. Policiccio. Claro, bueno, está bien. ¿Y qué solían fabricar y qué hacen ahora? Mira, nuestra línea es de uniformes para fuerzas armadas y de seguridad, para policías. Antes tenía una línea outdoor, que era ropa de camping, chalecos de pesca. Después, bueno, con el tema de importado, pasé a la otra línea de uniformes para fuerzas armadas y seguridad. Claro. ¿Y ahora qué están haciendo? Ahora estamos haciendo máscaras faciales. Bien. Te digo que arranqué el jueves pasado, porque varios clientes estuvieron preguntando y, bueno, me preguntaron por máscara, por barbijos impermeables. Entonces, empecé a investigar a ver qué era en Google y, bueno, esto lo podemos hacer. Y como tengo a mis empleadas en su casa, debido a la cuarentena, entonces, bueno, y tienen máquina, por suerte, en su casa. Entonces, hice unos prototipos, le di un primer corte y salieron lindas y, bueno, por lo menos con lo que yo tenía de stock de tela. Es una tela tricapa, que está fusionada, son tres capas, que la capa interna es una membrana, que además es respirable e impermeable. Es decir, que cumple perfectamente con lo que necesitamos en este momento. Claro. ¿Se puede lavar? Perdón, la ignorancia. ¿O cómo se...? Se puede lavar, puede lavar con la ventana, lo podés hervir, incluso un minuto lo podés hervir. Ah, mira. Podés reclamar con alcohol. Ajá. ¿Y cuántas, son todas mujeres, no? Empleadas son. Eh, el cortador, tengo un cortador, que es un hombre y después son todas mujeres, pero después utilizo también talleres externos, que bueno, ahí sí. No, está bien, igual los... Entiendo. Pero yo me... Ahora iba a la otra parte, ¿no? A la parte económica, para saber cuántos empleados tiene la fábrica y cuántos ahora están siendo ocupados en eso, cuántos no, y cómo viene el tema sueldos, supervivencia, etcétera. Yo los sueldos los venía, por supuesto, pagando, aunque no tuvieran trabajo. Lo bueno ahora es que, bueno, tengo esto para hacer y les puedo dar trabajo a las chicas. Claro. Desde el momento de la cuarentena, las chicas están en su casa, las empleadas. Y no estaban trabajando, pero yo el sueldo se lo sigo pagando, ¿no? Claro. ¿Y tuviste que sacar uno de estos créditos de los bancos a tasa menor, etcétera, o por ahí con algo de lo que se había ahorrado? Que siempre, por ejemplo, lo que ahorran es destinado a la inversión, ¿no? Queda clarísimo. No encontré un solo empresario pyme que sea rico hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo hiciste para pagar los sueldos? Mira, hasta este momento estaba usando descubierto, el descubierto del banco. Que el interés, en el momento que yo lo estaba usando, ahora bajó un poco el interés. Pero venía con el 80%, luego bajó al 59% y estaba pagando los sueldos con el interés del banco. Claro. Y si es complicado. Bueno, ahí nos está explicando Victoria. Entonces, ¿están todos trabajando en sus casas? O sea, ¿estás vos ahí ahora en la oficina? Sí, acá en la oficina. Acá, porque tengo el taller en la planta baja de mi casa. Ah, ok. Perfecto. Vivo con mi hijo, me está ayudando a preparar pedidos, me está atendiendo toda la parte de redes. ¿Te digo las redes cuáles son? Sí, claro. Instagram es Mavic 1961, con B corta, Mavic. Y Facebook es Victoria Audor. Bien, perfecto. Ahí tenemos los datos entonces para quienes quieran comprar tapabocas. Viste que le decimos ahora, porque el barbijo es otra cosa. Vos decís máscara facial. Estamos buscando sinónimos para no decir barbijo, porque ese es el que hay que guardar para los profesionales de la salud y quienes están contagiados, etc. Así que bueno, esperemos que les vaya bien. Claramente con esto no se salvan, sino que tampoco van a cubrir los costos que tienen. O sea, no va a ser lo mismo que como era antes de la pandemia, pero bueno, para ir, aunque sea, pichuleando, no se me ocurre otro término aprobado por la Real Academia Española. Más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Claro. Creo que va a seguir, digamos, no sé, hasta cuándo, pero creo que va a ser largo. Claro. Bueno, pero aunque sea como para seguir produciendo, ¿no? En todo sentido. Así que, Victoria, te agradecemos mucho. Vemos que tenés un muy lindo color de ojos, porque con el tema del celular tan cerca. Así que, y todos estamos aprendiendo a manejarlos con la tecnología. Así que bueno, son cosas que nos quedarán para después de la pandemia, Victoria. Sí, sí. Una cosa que incorporé es el manejo de redes. Yo no me estaba manejando mucho con redes. Y te digo que ayer llegué a tener en WhatsApp 370 mensajes. Mirá. Que yo no llegaba a contestar. Entonces puse a dos millennials a atenderme las redes. Mirá, bueno, ahí está. Y eso va a quedar para después de la pandemia, entonces. Bueno, gracias, Victoria. Mucha suerte allí con la nueva confección. Bueno, nos tomamos un dramamine, porque...